Hace unos días los diputados de la Asamblea indicaron que el turismo había bajado notoriamente en el año 2023, sin embargo aquí se desmienten claramente esas afirmaciones, demostrando que ahora se recurre a cualquier artimaña con tal de atacar al gobierno. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Seguimos conversando ahora sobre la entrada de turistas en el año 2023. El señor William Rodríguez, Ministro de Turismo y el Presidente nos explican, también invitamos a pasar al frente a don Rubén Acón de Canatura. Seguimos rompiendo récords, seguimos apareciendo como el mejor destino en el mundo para pensionarse, Travel and Leisure dice, somos el mejor destino para este año. Bueno, yo lo que digo antes de que usted nos cuente, gracias a Dios por haber notado el país más bello del mundo o uno de los más bellos del mundo con certeza y a una población que sabe el valor de esta industria y dato mata mentira. Y hay un montón de datos. Adelante, don William. Muy buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores periodistas y buenas tardes a todos los que nos ven en sus casas, en sus oficinas, en los automóviles. Yo me imagino que alguien cuando oyó que íbamos a hablar de turismo, dijo, ese tema no es conmigo. Yo les voy a contar algo. El 20% de la población costarricense económicamente activa, genera sus ingresos para vivir directa o indirectamente del turismo. Eso quiere decir que alrededor de medio millón de personas que trabajan directamente en turismo, o siembran, o dan servicios, o confeccionan cosas, venden sus servicios y sus artículos a turismo. Yo decía más de una vez, Presidente, que yo no me imagino a Monteverde, yo no me imagino a Puerto Viejo, yo no me imagino a La Fortuna, lo que son hoy, si no fueran por el turismo, ¿verdad? Y tampoco imagino cómo una cantidad de personas que, gracias a Dios, trabajan en turismo, han podido hacer que sus hijos sean hoy profesionales o técnicos y tienen un mejor futuro, un mejor mañana para vivir. Eso no lo podemos conseguir si no tuviéramos un destino sólido, pero además que tiene en su sector privado y en su sector público, un enfoque claro de lo que debemos hacer. Y por eso queremos compartir con ustedes algunas noticias, algunas noticias que le pedirían, por favor, que nos pongan en la pantalla. Si ustedes ven ahí, la llegada de turistas en comparación con los años del 19, que es la barra más alta a la izquierda y la barra más alta de la derecha es el 23, ya no sólo logramos los mismos números que teníamos en el 19, sino que los superamos. Superamos el 19, que fue el mejor año que había tenido Costa Rica en toda su historia y hoy podemos decir que en el 2023 logramos los mejores resultados turísticamente hablando que ha tenido este país por muchos años. Y también podemos ver la llegada de turistas, pero ahí por mes. Y vean esa barra roja que está ahí, esa barra roja es el mes de diciembre, don Rodrigo, y comparado con todos los meses de diciembre de los años anteriores. El mes de diciembre de 2023 fue el mejor año que ha tenido Costa Rica en toda su historia turística desde que el país decidió apostar por esta actividad. Tenemos que sentirnos orgullosos de sus resultados. Probablemente ustedes han oído en estos días de algunos problemas en los aeropuertos internacionales, de congestión, bueno eso es por eso. Esas cosas, claro que tienen una limitación de infraestructura y otras cosas, pero esos resultados no se logran fácilmente, esos resultados se logran porque tenemos que ser sinceros, porque eso, dicho sea de paso, eso lo hemos conseguido con menos presupuesto de lo que había en los años precedentes. Es decir, si comparamos el presupuesto del 19 con el presupuesto del 23, en el 23 trabajamos con un 66% del presupuesto de 2019. Y la última, para si me ayudan, ahí se ve más fácilmente la línea roja, es la línea del 23, y vean cómo definitivamente no sólo hemos venido mejorando en los meses que tradicionalmente son meses turísticos, por así decirlo, sino que son también las mejoras en los meses de temporada baja. Esta para mí es una gran noticia. Es una gran noticia porque verdaderamente el país, no sólo por el hecho de que más de medio millón de costarricenses viven directa o indirectamente del turismo, van a tener mejores condiciones para vivir, sino porque demuestra una vez más que la labor conjunta de sector público y sector privado da sus frutos. Nosotros nos caracterizamos por tener una labor permanente de contacto con el sector privado y por eso esos resultados. Pero no puedo dejar de mencionar una institución como el ICT, que es una institución pequeña, pero una institución con una mística y una calidad de sus funcionarios que definitivamente deben honrar a este país en todo sentido. Los felicito, estamos haciendo, obteniendo mejores resultados con menos recursos, esa es la idea. Obviamente, don Rubén, el presidente de Canatur, el sector privado hace su parte y a mí me gustaría pensar que el gobierno no sólo se les quita el camino, sino que estamos apoyando. Pero adelante, don Rubén. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todas las personas aquí reunidas y los que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios de comunicación. Creo que los datos que el señor ministro acaba de compartir son irrefutables, son incuestionables, pero además de eso creo que son visibles. Hemos visto destinos turísticos como el Caribe Sur, como Monteverde, como Santa Teresa, Jacó, Tamarindo, etcétera, repletos de turistas. Y eso significa que estamos recuperados, estamos reactivados. Gracias a una excelente labor del Instituto Costarricense de Turismo en la persona de Don William Rodríguez y una gran cantidad de funcionarios de extraordinaria experiencia y compromiso, que en conjunto con el sector privado trabajamos en forma permanente para lograr estos resultados. Señor presidente, este crecimiento también representa retos. Y quiero decirle, señor presidente, que desde el sector privado estamos en la mejor disposición de colaborar y trabajar en conjunto para continuar llevando progreso y desarrollo a las zonas turísticas en particular y a Costa Rica en general. Muchas gracias. Amén. Don Rubén, costarricenses, cuidemos las gallinitas que pone los huevos de oro, que da empleo, que genera prosperidad. A nosotros nos toca todavía mucho mejor conectividad, mejores aeropuertos, mejores carreteras, mejor internet, mejor servicios de salud, pero vamos bien, más es gula en este momento. Sin embargo, no hay que dejarte de soñar. Lo felicito. Muchísimas gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.